Hola amigos, feliz lunes, hoy comienza la semana, hoy está comenzando la semana, la última semana del mes de enero 2018, me da mucho gusto saludarlos, a ver que están ahí y platicar con ustedes de los temas de la semana. Hoy he decidido platicar acerca de una nueva investigación sobre el cerebro que está teniendo lugar en una universidad norteamericana, que es la Universidad de San Luis, la Universidad de Washington en San Luis, y que está a cargo del doctor Robert Rosenthal. Entonces, realmente es importante lo que Rosenthal está haciendo, sobre lo que está hablando y sobre lo que está trabajando. El doctor Rosenthal está trabajando sobre el tema de la ansiedad, que es un tema muy importante, muy actual, porque el manejo del estrés puede ser la diferencia entre llevar una vida saludable o, francamente, muy destructiva y disfuncional. En estos días, es importante que quienes vivimos en una megalópolis de 25 millones de habitantes, tengamos la capacidad de sanar nuestros espacios, nuestros espacios públicos, sanar y curar nuestras actitudes, porque si no podríamos enfermar por ansiedad. Hay un catálogo de 72 enfermedades que origina la ansiedad. Vivir sin ansiedad, por lo tanto, es necesario. Así es que les doy la bienvenida. Hoy quería comentarles esto que considero de gran importancia. Así que bienvenidos y gracias por estar conmigo. Hoy voy a hablar de un tutorial para salir de la ansiedad. Voy a hablar un poquito más de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Me da mucho gusto que estén ahí. Me da mucho gusto saber que vamos a iniciar la semana, última de enero de 2018. Hablando de un tema muy importante. Y de cómo cambiar tu dinámica mental para vivir sin ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a hacer una descripción de lo que es la ansiedad. La palabra ansiedad viene de el latín ansietas. El latín ansietas significa angustia. Significa aflicción. Yo lo definiría con mis propias palabras como una forma de conectarnos con el dolor. Con el miedo inconsciente. Es desagradable la ansiedad. Y provoca cambios químicos, bioquímicos y hormonales en todo nuestro sistema nervioso central y periférico. Y cambios en el tono muscular. Provoca tensión. El cuerpo se acoraza. Desde el punto de vista de la bioenergética, de la core energética y de la vegetoterapia. La visión de estos grandes analistas del cuerpo. Willen Breich. Alexander Owen. Y John Pierracos. Expertos mundiales en el tema de la ansiedad corporal. Es importante decir que la ansiedad entume el cuerpo, lo petrifica, lo pone duro y que las fuerzas de la energía corporal presionan firmemente los tejidos. Y esto provoca bloqueos de energía en todo el cuerpo. Y a eso le llamamos estrés. Ansiedad y estrés. Hay una relación directa entre estar estresado y estar ansioso por los cambios bioquímicos en el cerebro y los cambios musculares en el cuerpo. Es como la primera respuesta del cuerpo ante los cambios químicos del cerebro que pasa en el cerebro cuando cuando tenemos el tiempo muy justo, cuando tenemos muy poquito tiempo para hacer algo. Nos ponemos ansiosos. Esto significa que mandamos desde glándulas suprarrenales y también por vía endógena cerebral más adrenalina en la sangre. La adrenalina aumenta y el glucogón aumenta. La adrenalina aumenta también la norepinefrina, que es la mezcla de dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. En este estado adrenérgico, de esas grandes productores de adrenalina, el cuerpo se acoraza, la energía corporal se bloquea y lo percibimos en forma de entumecimiento, endurecimiento. Nuestras facciones se ponen duras, el cuerpo también se hace duro y este trabajo de cuerpo por endurecerse, por tensionarse, es un sistema de defensa. Nos provoca ansiedad la realidad que estamos manejando. A lo mejor hacemos media hora al trabajo o una hora al trabajo y llevamos la mitad de tiempo. Entonces todo este espacio, todo este proceso será agresivo, violento y las emociones, el cuerpo emocional responden a la ansiedad. Las emociones se alteran, hablamos fuerte, decimos cosas, nos ponemos agresivos y vamos manejando. Le decimos al de frente que quítate, idiota, no me estorbes, ya sabemos que no me está oyendo. Pero ese es un estado de acorazamiento, de neblina cerebral, de ansiedad compulsiva que nos pone tóxicos. Nos convertimos en personas agresivas y tóxicas, ansiosas, desesperadas y empezamos a ver como un túnel oscuro porque sabemos que vamos a fracasar, que vamos a fallar, que vamos a llegar tarde a la oficina, tarde al trabajo, que vamos a quedar mal. Empezamos, la dinámica mental del reproche se activa, si me hubiera levantado media hora antes, si hubiera hecho esto, si hubiera tomado esta ruta en lugar de la otra, yo llegaría a tiempo, siempre hago lo mismo. Y empezamos a evocar desde el cerebro, desde la mente, episodios anteriores, situaciones previas o del futuro. ¿Qué me va a pasar cuando llegue tarde? ¿Mi jefe me va a correr? ¿O me va a regañar? ¿O me va a recurrir en público? ¿O me va a sentir muy mal? ¿O ya no voy a lograr el objetivo, yo tenía que estar en determinado lugar a tal hora, al llegar tarde, ya no voy a encontrar a las personas? ¿O la ventanilla va a estar cerrada? ¿O la fila, la fila, la cola, la fila, la cola, va a estar muy larga, voy a tener que perder mucho tiempo? ¿Todo mi día va a ser un caos, se va a desastrar? Porque quienes vivimos en ciudades de 25 millones de habitantes, como lo es la ciudad en México, tenemos que tener un plan estratégico, una planeación estratégica del tiempo, ya que el tiempo es un valor, un activo muy escaso, un activo muy pobre, muy poquito, lo que tenemos de tiempo, el tiempo se desgasta muy fácilmente en una cola, en un banco, en una fila, en un semáforo, en un segundo piso, en una autopista urbana, en un puente, y ahí nos quedamos atrapados, sentimos que estamos atorados, atrapados, nuestra vida se llena de sensaciones de crisis, por el no poder cumplir con los objetivos, las metas, o llevar todo el desorden en caos, derivado de la mala planeación de lo que vamos a hacer. Pero no debemos ser así, es un error, porque el costo para el cuerpo es altísimo. Esas horas bajo adrenalina y estrés y ansiedad van a provocar en nosotros golpes químicos muy violentos y golpes energéticos de la energía corporal que va a estar acorazada, que va a provocar un síncope cardíaco por ansiedad, también una trombosis cerebral por ansiedad, una embolia. Podemos provocar gastritis, colitis, hoy los estudios acerca de la colitis nos dicen que solo el 20% de las colitis tienen un origen orgánico, como puede ser parasitosis o problemas realmente con el colon o el aparato digestivo. El 80% de todas las colitis son nerviosas. La colitis nerviosa es un síntoma muy común en todas las personas. Esto puede llevar a diarreas, disenterías, problemas muy graves. Lo mismo ocurre con las gastritis. Estamos viendo que las gastritis se producen por efectos emocionales y que también es este impulso, este bloqueo de energía, este endurecimiento del abdomen, de los músculos que se aprietan. Alexander Lowen y John Pierracos, dos estudiosos de la biodinámica corporal, lograron establecer que hay siete niveles en el cuerpo de acorazamiento de los nudos que acorazan las estructuras corporales. Estos van de la cabeza a los pies y cuando tenemos mucha ansiedad, esos anillos de coraza se encajan sobre nuestros órganos, nos aprietan duramente, puede ser a la altura de la espalda y vamos a tener un dolor de espalda todo el día, puede ser a la altura de la garganta y podemos ya pensar que estamos acatarrándonos porque tenemos ronquera, flema y síntomas de una enfermedad de aparato respiratorio, pero no es así, es ansiedad. En este caso, el órgano de choque de la ansiedad está en la garganta, pero podemos tener órganos de choque en la garganta, en la cabeza. Tenemos una neuralgia, podemos pensar que ya es una neuralgia del trigémino, podemos pensar que ya tenemos migraña, porque hay un fuerte dolor de cabeza que nos ha acompañado todo el día, pero no hay tal, es simplemente ansiedad. Es este manejo violento que la ansiedad provoca en el cuerpo, estos bloqueos de la energía, como señala el doctor Alexander Owen, el doctor John Pierracus, el doctor Willen Bray, la energía se ha estado acorazando en los siete niveles, podemos tener dolor de tobillos, de rodillas, y no imaginamos que es por ansiedad, pero es ansiedad, igual el dolor de los codos, de las muñecas, el dolor en las articulaciones, provocado por ansiedad, por estos cambios de neurotransmisores cerebrales, este aumento exagerado de la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, la norepinefrina, y todos los adrenérgicos, todos los neurotransmisores relacionados con la adrenalina. Cuando la adrenalina sube, otras hormonas que son benéficas para el cuerpo, están relacionadas con el descanso, el bienestar, como la serotonina, como la dopamina, como la oxitocina, estas sustancias bajan, estas sustancias caen, y nuestro estado de ansiedad, prácticamente es totalmente todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, y empezamos inclusive a ver nublado, a tener destellos de luz, y sigue siendo ansiedad, estas visiones, acompañas a estados intensos de ansiedad, alteraciones en la temperatura corporal, calor en la cara, frío en las manos, entumecimiento, calambres, y es simplemente ansiedad. La ansiedad es terrible, devastadora, y el origen de muchísimas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, como el síndrome metabólico, todo esto está relacionado con la ansiedad. Y pensar que la ansiedad se puede manejar, nada de esto nos tendría que pasar, si nos hubieran entrenado para evitar que eso suceda, si nos hubieran entrenado para evitar la ansiedad. Un nuevo estudio de la Universidad Washington en San Luis, con una nueva tecnología para el manejo del estrés, y el manejo de la ansiedad es lo que voy a compartirles brevemente en un tutorial. Que quiero que quede claro que ya no tenemos por qué sufrir de ansiedad si sabemos y entendemos que esto es manejable. El manejo del estrés es posible al 100%. El manejo de la ansiedad es posible al 100%, de manera que no te quedes ahí viéndome. Actúa y aprende a manejar tu ansiedad. Las investigaciones de Robert Rosenthal en la Universidad Washington en San Luis, se conocen con una tecnología que él ha llamado slowing. Vamos a aprender a practicar el slowing. El slowing, de su término en inglés, significaría despacito. Slowing es despacito. La tecnología del despacito. Slowing es practicando hacerlo despacio. Una acción lenta. ¿Qué tendríamos que hacer para la acción lenta? Bueno, nos levantamos en la mañana y lo primero que tenemos que aprender es a desayunar despacito. Comer despacito. Senar despacito. No hay nada más dañino para el aparato digestivo que comer atropelladamente sin mascar los alimentos. Esto origina muchas enfermedades terribles, como por ejemplo el estreñimiento, que viene de la ansiedad también, además de una mala selección de alimentos, porque no hay suficiente fibra natural en ellos. Entonces, tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo. Este es el primer punto de la técnica de slowing. Respetar al cuerpo. Tú tienes un compromiso con tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo y trabaja con él. Dale nutrición. Dale nutrición y dale su espacio, su tiempo. Entonces, la ingesta de los alimentos debe ser lenta. Debe ser no excesiva, no abundante al extremo. Y además, comer con conciencia de lo que estás haciendo. Es un ritual corporal que debemos hacer todas las mañanas. Aconseja el doctor Rosenthal que nos levantemos muy atentos en la mañana a nuestro cuerpo. Que saltemos de la cama, pero muy despacio, sin prisa. Y que una vez que estemos de pie, hagamos una respiración profunda. Ahí debe comenzar nuestro día. Ahí debe comenzar esta nueva relación con nuestro cuerpo. Nos levantamos y erguidos, con el cuerpo completamente erguido, hacemos una respiración a pulmón entero con las manos hacia atrás. Vamos a hacerlo brevemente. Vamos a bajar la mirada y sacar el aire cuando bajamos la mirada. Y ahora, inhalamos profundamente y elevamos la mirada hacia arriba. Colocamos las manos al centro del cuerpo y sobre el corazón. Y luego hacemos una inclinación. Y eso lo hacemos todos los días al despertar. Eso nos habla de que abrimos una comunicación con el cuerpo, pero sobre todo con la mente-cuerpo. Dice el gran investigador sobre bioenergética Kent Dichvall, alemán, que los cambios para el manejo de la ansiedad empiezan o comienzan por un reconocimiento del cuerpo y de sus necesidades. Dos necesidades básicas del cuerpo son respirar y comer, alimentarse. Pero debe, bajo este modelo de slowing, todo despacio, hacerse con tiempo, hacerse con respeto. Ahí comienza el slowing. Entonces, como ustedes ven, no es nada difícil de hacer. Ustedes se levantan, hacen su respiración profunda, se bañan, se dan un baño, que tiene que ser con mucha conciencia del cuerpo, que el cuerpo disfrute del agua, kinestésicamente el cuerpo sienta el fluir del agua, goce del agua. El baño no es nada más quitar la mugre o quitar el mal olor. El baño es también robustecer al cuerpo, respetar al cuerpo, mimar al cuerpo, darle poder al cuerpo, darle al cuerpo presencia. Tenemos que aprender a vivir con conciencia corporal. Eso es lo que decía Willem Wright, eso es lo que dice Alexander Owen, eso es lo que dice John Kierrakos, aprende a vivir con conciencia corporal, si es que quieres tener un cuerpo sano, saludable, energético, lleno de vida, de energía, saludable, fuerte y robusto, que te dure toda la vida así, entonces respétalo, cuídalo, protégelo, acarícialo, mímalo, bañalo, atiéndelo, que él se sienta halagado, fortalecido, bendecido, protegido por ti. Empieza a tener un diálogo con el cuerpo, empieza a hablar con él, habla con el corazón, habla con el riñón, habla con el pulmón, habla con tu cabeza, habla con cada órgano de tu cuerpo, con el intestino, parece una locura, pero no lo es, todo lo contrario, tú vas a empezar a notar cambios y fortaleza, ya no te vas a enfermar, ya no te vas a sentir cansado en extremo, agotado, exprimido, arruinado, destrozado, cuando llegas después de trabajar a tu casa, sino que tu cuerpo va a ir tomando conciencia, en este diálogo con el cuerpo, de que es importante, de que es amado, de que tú lo quieres y lo cuidas, lo proteges, piensas en él y en sus necesidades básicas, y estás pendiente como un tutor, como un padre, para fortalecerlo, y darle vigor, nada viene de la nada, todo viene de una actitud, de un estado de conciencia, y tú vas a aprender a vivir con conciencia corporal, si quieres realmente aprender a manejar el estrés, si quieres que aprender a manejar la ansiedad, es importante que lo hagas, bien, ya que tenemos una idea de este cambio de actitud sobre nuestro cuerpo, dice el doctor Robert Rosenthal, hay entonces que iniciar una dinámica mental, tú sales a la calle, tomas una rutera, un transporte, el metrobús, o el metro, o un automóvil de alquiler, o un automóvil compartido, es decir, una vagoneta compartida, en la que vas con otras personas, y vas ansioso, vas temeroso, saliste tarde, vas angustiado, te duele tu estómago, te duele tu pecho, el pecho está acorazado, los músculos de los brazos están acorazados por el miedo, y el abdomen, puede sufrir un castigo, pueden bajarte tu sueldo, tu nómina del día, pueden correrte, pueden regañarte, humillarte, ofenderte, lastimarte, y vas todo, todo lleno de ansiedad, por la situación que sea, o por un problema que tienes en casa, que no tienes con qué pagar la tarjeta de crédito, o la mensualidad de la casa, de la renta, hay muchas razones para tener ansiedad, hay cientos de razones, de preocupaciones, pero entonces tú dices, bueno, yo voy a aprender que yo soy más que mis problemas, que yo soy más que mi angustia, que yo soy más que mi ansiedad, y que puedo con eso, y puedo manejarlo perfectamente sin ningún problema, ¿qué tendrías que hacer para que esto sucediera así? Bueno, muy simple, tú tienes que, si ya tienes conciencia corporal, ver que tienes tres canales, o tres vías de entrada al cuerpo, tres vías de entrada a tu cuerpo, la vía de ver, el canal visual, la vía de ver, todos miramos con los ojos, y se nos hace, a través de la visión, es una de nuestras puertas sensoriales, los ojos, lo que vemos, la segunda puerta sensorial, los oídos, lo que oímos, lo que oímos, es sensorial, y es el canal, el canal auditivo, entonces tenemos uno canal visual, dos canal auditivo, y tenemos un tercer canal sensorial, que es el cuerpo, todo el cuerpo, el canal sensorial, es lo que olemos, el canal kinestésico sensorial, es lo que olemos, lo que sentimos, el movimiento, mover el cuerpo, lo que degustamos, cuando tomamos un alimento, entonces tenemos tres comunicaciones, con el exterior, los ojos, cuando miramos, los oídos, entonces decimos, primer canal visual, segundo canal auditivo, tercer canal, el cuerpo todo kinestésico, a través, de tocar, acariciar, besar, oler, o degustar, tomar un alimento, usar las papilas gustativas, bueno, es, dice Rosenthal, a través de los tres canales, que podemos hacer, un excelente manejo, de la ansiedad, hasta reducirla, a cero, cero ansiedad, tú puedes tener, muchos problemas, pero si te empeñas, en manejar, tu ansiedad, lo vas a lograr, al cien por ciento, y, en plenitud, vas a disfrutar, de tu cuerpo, y vas a disfrutar, del día, completo, de todo el día, va a ser maravilloso, ¿qué hacer? Bueno, vamos a dividirlo, por canales, dice Rosenthal, el primer canal, el primer canal, es el canal visual, yo ahí tengo, dos opciones, puedo ver, eh, lo que él llama, la cromática, la cromática, es la psicología, del color, puedo ver colores, puedo ver, y entender, que la dinámica, del color, la psicología, del color, me provoca, un efecto corporal, si yo veo, por ejemplo, el color verde, produzco, en mi cerebro, la hormona, serotonina, con el verde, se produce serotonina, y entonces, tengo una sensación, de paz, de paz, ver el verde, o ver el color azul, los dos, verde y azul, produce paz, dice, el doctor Rosenthal, imaginemos, visualicemos, los colores, no necesitamos, algo, y verlo, sino, que podemos, imaginarlo, una imagología, de los colores, si veo, el verde, lo puedo ver, como un color, puro, o lo puedo, dice Rosenthal, convertir, en un paisaje, es decir, la creación, de formas, que me relajen, puedo ver, un bosque, ahí el verde, no hay uno, sino, docenas, de tonalidades, verdes claros, verdes oscuros, grandes pinos, hierba verde, claros, en el bosque, y entonces, el solo hecho, de estar mirando, los colores verdes, me hace, que a través, de canal, de canal visual, yo estoy, generando, las hormonas, contrarias, a la adrenalina, como la serotonina, entonces, a través, de esta gran cantidad, de serotonina, que la visualización, a esto, también, a esta visualización, creativa, se le van agregando, elementos, por ejemplo, le puedo agregar, un elemento, de canal auditivo, puedes, por ejemplo, escuchar, que voy caminando, en el bosque, y conforme, voy caminando, mis pisadas, sobre, la tierna, hierba, sobre, una cama, de hierba, se va, escuchando, y me genera, mucha paz, y sigo, produciendo, serotonina, con el canal, auditivo, puedo imaginar, el canto, de los pájaros, o el sonido, suave, del viento, y esto, es el segundo, el segundo canal, el canal auditivo, dice, el doctor Rosenthal, que tenemos, que aprender, la visualización, creativa, imaginar, paisajes, puede imaginar, la orilla del mar, y escuchar el mar, el sonido del mar, serena, se debe escuchar, algo así, como cuando ponemos, un caracol, en el oído, y suavemente, se escucha, el sonoro, la sonora, presencia, del mar, en un caracol, y entonces, imaginamos, que algo así, se escucha, y vemos el mar azul, y un caracol, o vemos el bosque, y sentimos, y sentimos, el sonido, del aire, estamos haciendo, solo visualización, y a través, de lo que estamos, visualizando, estamos teniendo, bienestar, se nos está quitando, la ansiedad, porque al, al hacer, este trabajo mental, esta dinámica mental, el poder mental, que tú tienes, es infinito, por lo tanto, tu dinámica mental, al ver, ese paisaje, maravilloso, al escuchar, esos sonidos, creados, por tu imaginación, tú estás, moviendo, neurotransmisores, cerebrales, aquí en mi libro, de química, del pensamiento, que ustedes ven en la mesa, explico todo eso, tú puedes, crear, con tu imaginación, una dinámica mental, que genere, cambios, en tu química, del pensamiento, la química, de tu cerebro, para, de esa manera, poder, contrastar, es decir, equilibrar, la adrenalina, y entonces, recuperar la paz, quitarte la ansiedad, utilizando, estos canales, visual y auditivo, pero también, puedes usar, el canal, kinestésico, el canal, kinestésico, es, el movimiento, tú puedes imaginar, que vas caminando, por el bosque, y mover tu cuerpo, tú estás imaginando, que hay, un bosque enorme, y escuchar, los sonidos, del bosque, los pajarillos, las hojas, que están en el suelo, sobre la tierra, las escuchas, crujir al caminar, y tu, tu conciencia, cree, que estás caminando, tu cuerpo, piensa, que realmente, estás caminando, en el bosque, aunque vayas, en realidad, en el metro, agarrado de un tubo, pero tú estás, jugando, con los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, y, aunque en realidad, vas en el metro, tú estás oliendo, a bosque, tu canal kinestésico, imaginas el olor, de los pinos, huele a resina, de pino, escuchas, el canto, de los pajarillos, tu canal auditivo, y, estás, moviendo, ligeramente, tu cuerpo, como si estuvieras, caminando, por el bosque, claro, la gente, te puede ver, un poco raro, pero, ¿qué importa la gente? Lo importante, es que tú, te sientas bien, que tú, estés mejor, que tú, ya no tengas, ansiedad, que tu cuerpo, se relaje, que todos los músculos, de tu cuerpo, entren en eutonía, en eustrés, en lugar de distrés, en distonía, y, entonces, majestuosamente, tú has creado, un mundo paralelo, en tu mente, con el poder, de tu mente, con el poder, de tu imaginación, estás creando, una realidad, aparte, la tuya realidad, y ahí, puedes seguir trabajando, con los canales, por ejemplo, con el canal visual, puedes, manejar muchos colores, el amarillo, y el naranja, producen en nosotros, energía, motivación, hoy fue un día, muy frío, en la ciudad de México, la temperatura, máxima, alcanzó apenas, los 10 grados, en este momento, que son las 7, de la tarde, la temperatura, está en 7 grados, hace muchísimo frío, y el pronóstico, meteorológico, es que puede llover, y en las montañas, va a nevar, y, y tú dices, me muero de frío, y me siento, no a gusto, y no me dan ganas, ni de trabajar, porque, hace mucho frío, pero empiezas a generar, el poder cromático, empiezas a ver naranja, imagina el naranja, imagina el rojo, carmesí, y tú estás visualizando, rojo y naranja, rojo y naranja, como si fueran rayos, del sol, y sabes, que tendrías, pues tendrías, un sol en tu cabeza, aunque sean las 7, a las 8 de la noche, tú tendrías, un sol en tu cabeza, y, la temperatura, aunque esté a 7, 8, 9 grados, tú sentirías calor, en este momento, sentirías, por tu, su gestión, mental, por el poder, que te da la su gestión, mental, y, tu imaginación, sentirías calor, puedes imaginar, un paisaje lleno de sol, el sol cayendo radiante, y los colores, anaranjado, y, el rojo, y amarillo, estos tres colores, rojo, anaranjado, y amarillo, el cerebro, los interpreta, como luz, calor, bienestar, en un estudio de eso, que hizo el doctor Rosenthal, y Mark Conway, uno de sus asistentes, poniendo a visualizar, a las personas, colores, la temperatura corporal, se elevó casi un grado, por el efecto, de la visualización, en su cuerpo, de manera, que cuando tú, estás triste, o el día está triste, es un día frío, nublado, que no salió el sol, como el día de hoy, en la Ciudad de México, visualizando colores, como el rojo, como el amarillo, como el naranja, tú vas a sentir, mayor motivación, uno diría, pero de dónde viene, esta mayor motivación, y los estudios, en la Universidad Washington, en San Luis, nos dan la explicación, cuando imaginamos, colores como el rojo, como el naranja, y el amarillo, tipo piolín, un amarillo, muy intenso, tipo piolín, el amarillo piolín, el rojo garmesí, y el naranja, de una naranja, muy anaranjada, entonces, se produce dopamina, la hormona dopamina, es la hormona, de la motivación, es energética, y entonces, sentimos mayor calor, en el cuerpo, y ganas, felicidad, alegría, intensidad, movimiento, y tú sigues haciendo, uso de tus facultades mentales, del poder, de la visualización creativa, y de automotivarte, con el manejo, de los colores, entender el manejo, de los colores, te va a ayudar, a entender tu cuerpo, y tu mente, entender, que con solo imaginar colores, provocas, que el cerebro, cree, paquetes químicos, diferentes, mentes, si, imaginamos, el verde, y el azul, el paquete químico, que se crea, dentro de las neuronas, es, el, el neurotransmisor, llamado, serotonina, que nos da paz, y tranquilidad, pero si cambiamos, los colores, a rojo, naranja, y amarillo, con mucha luz, entonces, se produce dopamina, que es una hormona, que nos energiza, nos quita el cansancio, y nos da poder, y nos genera, eh, ímpetu, para empezar, para movernos, para quitarnos la tristeza, para mover el cuerpo, nos predispone al baile, a la danza, a la alegría, a la risa, a la sonrisa, y a la motivación, pero esto es simplemente, aprender, el manejo, del estrés, entender estos poderes mentales, que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, pero tenemos que tener, un librito, que nos diga, cómo se trabaja esto, ustedes, y tú puedes, agregar, a los colores, chillones, y brillantes, como el rojo, y, y el anaranjado, el violeta, inclusive, el rosado, sobre todo, el rosa mexicano, estos colores, tienen, básicamente, relación, con la dopamina, y, estos colores, también, pueden tener relación, con la endorfina, que nos da la sensación, de fortalecer, al cuerpo, cuando se juntan, estos colores, la dopamina, y la endorfina, entran en el cuerpo, y sentimos, vigor, energía, alegría, plenitud, placer, como, si hubiéramos hecho, mucho ejercicio, recientes investigaciones, han demostrado, que cuando vamos, a un gimnasio, corremos por la calle, también, producimos, mucha dopamina, y sobre todo, mucha endorfina, la endorfina, está ligada, al ejercicio corporal, a caminar, a movernos, eso también, es una buena manera, de manejar el estrés, pero sobre todo, lo que importa, es tener, conciencia corporal, por eso, me importa, tanto, que conozcas bien, tu cuerpo, y las opciones, que tienes, hay respiraciones, que son para relajarnos, pero hay respiraciones, que son para alegrarnos, motivarnos, que producen dopamina, como ejemplo, este ejemplo, de respiración, si saco el aire, rápidamente, y luego inhalo, y luego lo saco, otra vez, y luego inhalo, y luego unas 10, o 20 veces seguidas, también, genero, mucha dopamina, para sentir, alegría, y calor corporal, y ganas de vivir, energía, bonita, de emprender, crecer, mejorar, y estamos alterando, nuestros estados emocionales, estamos aprendiendo, alejarnos, de el, distrés, alejarnos, de la ansiedad, alejarnos, de todo eso negativo, que se puede producir, cuando tenemos preocupaciones, miedo, problemas, podemos trabajar, la ansiedad, de estas maneras, hay otras maneras, más sutiles, de trabajar, los estados, de ansiedad, por ejemplo, en el canal, kinestésico, con aromas, con perfumes, la aromaterapia, también puede ayudar, a vigorizar, pero, básicamente, lo que importa, es que te tengas, conciencia corporal, y que sepas, que puedes trabajar, perfectamente, tus emociones, yo, en el mes de abril, ya anuncié, que voy a dar un curso, de, precisamente, este tema, de vivir, con conciencia corporal, el manejo, del estrés, voy a dar, este tema, de, manejo, del estrés, así es que, yo te invito, a, a que te inscribas, a mis cursos, sobre, manejo del estrés, y conciencia corporal, es muy importante, también, entender, saber, que cuando termina, el día, y llegamos, a la casa, nos, predisponemos, a descansar, si no hemos, aprendido, a manejar, la ansiedad, entonces, vamos, a padecer, insomnio, y el insomnio, es algo, muy negativo, hoy, el 60%, de todas las personas, en el mundo, han tenido, aunque sea, un episodio, de insomnio, porque, cuando la ansiedad, no se ha aprendido, a manejar, cuando el estrés, no se ha aprendido, a manejar, y llegamos, a la casa, cargados, ansiosos, enojados, mucho, muy frustrados, con mucho, mucho, cansancio, entonces, el descanso, va a ser malo, los ciclos, de sueño, que debemos dormir, deficientes, cuando dormimos, debemos, bajar, el ciclo, del cerebro, el cerebro, trabaja, en diferentes velocidades, el campo beta, el campo alfa, el campo delta, y el campo delta, el campo más activo, es beta, cuando estamos despiertos, o en vigilia, estamos alrededor de 20, a 30 hertz, pero cuando nos, queremos relajar, cuando queremos dormir, el, el, la frecuencia eléctrica, de la energía cerebral, disminuye, el campo alfa, está alrededor de las 14 hertz, entonces, baja, a 14, el campo alfa, por lo tanto, es cuando ya nos vamos, a la cama, y nos queremos dormir, pero después, debemos bajar, aún más, al campo teta, que está, a 8 hertz, 8 hertz, y, hay personas, que han tenido un día, están tan cansados, están, han estado tan ansiosos, van cargados, de esos problemas, a la cama, están pensando, en cómo pagar la letra, están pensando, en cómo resolver, esos problemas, están pensando, en todos los problemas, que tienen, y no descansan bien, entonces, su sueño, no va a ser reparador, para que el sueño, sea reparador, hay que bajar, del campo teta, al campo delta, que está, a 4 hertz, 4 hertz, solamente, solamente, el sueño, REM, es reparador, el sueño, REM, que cuando bajamos, a delta, nos movemos, entre delta, y teta, debemos dormir, entre 6 y 8 horas, diarias, pero debemos dormir, corrido, y profundo, cuando la ansiedad, ha acompañado nuestro día, entonces, la ansiedad, va a acompañar la noche, y vamos a tener, episodios de insomnio, y grandes problemas, en el aspecto, de dormir, las enfermedades, del dormir, son muchas, puede ser, la narcolepsia, que dormimos demasiado, o puede ser, el insomnio, donde no podemos, dormir, y descansar, por eso, es tan importante, entender, que todo esto, tiene que ver, con la ansiedad, y si tú, tienes estas técnicas, vas a aprender, a dormir, y a descansar, perfectamente, y con gran serenidad, y paz, tienes que respetar, tu reloj biológico, tus ciclos circadianos, aprender a dormir, a la misma hora, despertarte, a la misma hora, pero hay muchos, otros recursos, de gimnasia cerebral, de yoga manual, para generar, un sueño profundo, y ahí, tiene un gran poder, la aromaterapia, la herbolaria, ya que ciertas, plantas, tienen sustancias, serotoninérgicas, que nos van a, a ayudar, a descansar, pero, el solo manejo, de, la adrenalina, es suficiente, para tener, un descanso reparador, ya que, cuando dormimos, la adrenalina, debe bajar, a niveles mínimos, y otra hormona, debe sustituirla, para que podamos dormir, es, muy importante, entender, que la adrenalina, que hemos generado, en el día, si está muy elevada, en la sangre, no nos va, a permitir, descansar, ya que, descansamos, con una, hormona, antagónica, a la adrenalina, pero, si hemos aprendido, a generar, serotonina, durante el día, entonces, es muy importante, que tengamos, la química, correcta, en los momentos, de la noche, aquí, en mi libro, de química, del pensamiento, yo explico, perfectamente, los ejercicios, que deben hacerse, para tener, un buen descanso, muy motivador, todo esto, que acabo de decir, lo pueden encontrar, en este, mi libro, de química, del pensamiento, cuando, cuando vamos, a la noche, a descansar, hay muchas hormonas, que se activan, una de ellas, es el endobalium, que se activa, cuando estamos, dormidos, también, es importante, decir, que, durante el día, producimos, mucha adrenalina, y también, algo de cortisol, pero, hay otras hormonas, que nos provocan, el descanso, las hormonas, del canso, es, están relacionadas, con la serotonina, hay hormonas, extraordinarias, importantes, que determinan, que tengamos, un excelente descanso, entre ellas, está la serotonina, y la oxitocina, la, la melatonina, es, la hormona, aquí lo digo yo, dice, la melatonina, es una hormona, tranquilizante, que provoca, que provoca, somnolencia, prepara, a los animales, para el letargo, invernal, y a las personas, para el sueño, profundo, de cada noche, interviene, activamente, nuestra capacidad, de despertar, y dormir, profundamente, la hormona, la hormona, melatonina, en forma de cristales, va al cerebro, a través de la sangre, y, provoca, que el cuerpo, y el cerebro, se predispongan, para un descanso, profundo, durante 6, 7, u 8 horas, esta hormona, melatonina, nos permite, el tener, una, gran capacidad, de recuperar, los tejidos, del sistema nervioso, central, y del cerebro, esta, recuperación, de tejidos, es sumamente, importante, para que tengamos, a la mañana siguiente, la sensación, de un descanso, reparador, hay personas, que, duermen, pero no descansan, y se dan cuenta, de esto, y a la mañana siguiente, se saben, que tienen un déficit, en el descanso, cuando nosotros, aprendemos, las técnicas, de gimnasia cerebral, y respiración, para poder dormir, con serenidad, entonces, transformamos, esta capacidad, y alcanzamos, este sueño, tan importante, que es el sueño, reparador, de la noche, cuando se ha manejado, la ansiedad, en el día, entonces, llegamos a la noche, en un estado preparatorio, a la formación, de las hormonas, del sueño, y, del descanso, pues, es tan importante, entender, que los cristales, de melatonina, van a sustituir, a los cristales, de adrenalina, en la sangre, y entonces, vamos a descansar, plenamente, si a esto, le agregamos, algunas respiraciones, algunas mentalizaciones, como que yo, voy a recomendarles, ahora, entonces, será muy fácil, conciliar el sueño, recientes investigaciones, de la universidad, del doctor Rosenthal, en la universidad de Washington, en San Luis, están relacionadas, con la poética, fíjense bien, cuando ustedes, van a la cama, y ya van a descansar, recomienda, el doctor Rosenthal, que tengan, junto a ustedes, un libro de poesía, así como este, la poética, la poesía, en los estudios, de laboratorio, en la universidad de Washington, demostraron, tener un gran poder, para que nosotros, descansemos, aquí tengo, una poesía, del gran, extraordinario, mexicano, Alfonso Reyes, uno de los más grandes, poetas, de México, uno de los más grandes, intelectuales, el gran, helenista, Alfonso Reyes, y el poema dice, no cabe duda, de niño, a mí me seguía, el sol, andaba, detrás de mí, como perrito faldero, despeinado, y dulce, claro, y amarillo, ese sol, con sueño, que sigue, a los niños, saltaba, de patio, en patio, se revolcaba, en mi alcoba, aún creo, que algunas veces, lo esperaba, sin saber, y a la mañana siguiente, ya estaba otra vez, conmigo, despeinado, y dulce, claro, y amarillo, ese sol, con sueño, que sigue, a los niños, el fuego, de mayo, me armó, caballero, y era el niño, andante, y el sol, mi escudero, es, la poesía, tiene ritmos, sonoros, ritmos, acústicos, que hoy, los científicos, de la neurociencia, han descubierto, que dio un gran poder, para el reposo, porque aumenta, de manera significativa, los niveles, de la serotonina, la poesía, o poética, la oración, predisponen, al buen, dormir, de la misma manera, el ver, imágenes, desestresantes, puede ser, de un libro, o puede ser, una película, desestresante, o puede ser, simplemente, tu imaginación, imagina, un lugar hermoso, lo más bello, que puedas imaginar, empieza, a acercarte, y, que en este lugar hermoso, haya colores, del sueño, que serían, ojo, el café, el violeta, el azul, y el verde oscuro, estos, este lugar que imagines, por el que vayas de ronda, esté, en el profundo, de tu imaginación, donde predominan, estos colores, puede ser, un paisaje, puede ser, una caverna, puede ser, un espacio interno, una habitación, lo que tú quieras, pero, visualizar los colores, que mencioné, el café, y el violeta, se demostró, en el laboratorio, del doctor Rosenthal, favorece, nuestra capacidad, de dormir, imagínate, ese paisaje, donde hay morados, y café, verde oscuro, verde sapo, y azul índigo, y entonces, tú tendrás, todo, para un descanso, si además, dice, el doctor Rosenthal, practicamos la oración, o la poesía, recitamos mentalmente, unos versos, eso, provocará, que aumente, de manera importante, la serotonina, y la melatonina, en la sangre, y en tu cerebro, para que, se produzca, el descenso, del estado, beta, al estado, siguiente, que es el alfa, del estado alfa, al estado, theta, y después, al estado, más profundo, de la mente, que es, el estado delta, pero esto es, un trabajo mental, con conciencia corporal, te dejo estas ideas, dice, claramente, en sus estudios, el doctor Rosenthal, que se puede identificar, que hay un aroma, que favorece el sueño, durante la noche, si te gusta, la aromaterapia, utiliza la lavanda, ya que se demostró, en el laboratorio, de que el olor, de la lavanda, puede producir, incremento, en la producción, endógena, en el cerebro, de serotonina, y de melatonina, favoreciendo, tus ciclos de sueño, el tema, fue este, aprender, a deshacernos, de la ansiedad, y el manejo, del estrés, hay otros trucos, de musicoterapia, de musicodanza, la danzoterapia, también es muy útil, para el manejo, de la ansiedad, pero de eso, les hablaré, en otro tema, semejante, sobre manejo, del estrés, y la ansiedad, quítate esa ansiedad, y aprende a vivir, con plenitud, me dejaron aquí, muchas llamadas, de ustedes, que voy a contestar, brevemente, Anita Spar, hola doctor, buenas y frías tardes, está haciendo mucho frío, en la ciudad de México, hace 51 años, que no hacía tanto frío, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que la máxima temperatura, hoy fue de 10 grados, eso es mucho frío, y que la mínima, llegará a un grado, y que en la madrugada, las montañas, del Valle de México, se podrían cubrir, de mucha nieve, aunque hace 51 años, cayó nieve, sobre la ciudad de México, yo recuerdo, que yo estaba muy crío, pero mi padre, me subió al automóvil, y fuimos con mi madre, a dar la vuelta, a los viveros, de Coyoacán, y estaba todo lleno, de nieve, había caído, mucha nieve, sobre insurgentes, había nieve, en la columna, de la independencia, era un 11 de enero, de 1967, y toda la ciudad, de México, amaneció cubierta, de blanco, por un grande, tremendos, copos de nieve, que habían caído, durante la madrugada, no estoy diciendo, que hoy vaya a nevar, sobre la ciudad de México, es simplemente, un comentario, de lo que pasó, hace 51 años, en 1967, que tuvimos unos días, muy fríos, con una gran nevada, muy hermosa, que cayó, sobre la ciudad de México, y cubrió, todo de blanco, toda enorme ciudad, de México, estaba cubierta, de blanco, y las montañas, bueno, amanecieron, con 45, 50 centímetros, de nieve, todas las altas cumbres, del Valle de México, eso si es posible, que pase, que haya nieve, sobre las altas montañas, de hasta 5000 metros, que rodean, al Valle de México, como el Popocatépetl, y el Istacíguan, bueno, vamos a aguantar el frío, y a visualizar, el color anaranjado, que les parece, el amarillo, el rojo, para quitarnos el frío, a través de una sugestión, mental, saludos, Anita Spark, dice, Galatea, Monalisa, hola doctor, hola Galatea, que gusto saber que estar ahí, te mando un saludo, Jorge Aguirre, saludos, y buenas tardes doctor, muy buenas tardes, vamos, a capitalizar el frío, Sergio Cayetano, gracias doctor Cruz, que gusto estar con ustedes, Silvia García, buenas tardes, y gracias doctor, es un gusto, Silvia, Judith Castaño, que placer, es volver a escucharlo, el placer es para mí, yo y Soto, que buen programa doctor, gracias a ustedes, Elvis Cortés, que gusto escucharlo doctor, lo extraño, cuando no sale, o no lo veo, nos alimenta, con sus conocimientos, tan amablemente, nos comparte, todo esto, es un gusto para mí hacerlo, una alegría, Patricia Castillo, gracias Pepe, eres muy buena persona, te admiro mucho, que linda, muy merecido comentario, muchas gracias, Maggie Olmos, abríguese bien doctor Cruz, si estoy bien abrigado, hasta el cuello, como ustedes pueden ver, gracias Maggie, Yasmín Carrillo, saludos de, desde la helada Pachuca, bueno, si la ciudad de México es fría, Pachuca es mucho más fría, allá deben estar verdaderamente, con mucho mucho frío, más que acá, y eso que aquí hace un frío tremendo, un saludo a todos, mis amigos, me escuchan en Pachuca, y un saludo a Yasmín Carrillo, dice, entonces podemos pintar, los interiores de la casa, de acuerdo con los colores, que nos comentó, si claro que lo puedes hacer, si así lo deseas, o puedes tener tus colores, solo en tu imaginación, como tú decidas, y ahora aquí están, mis números telefónicos, y les voy a hacer los anuncios, de los cursos, que ya van a comenzar, los cursos, del doctor Pepe Cruz, que ya van a comenzar, tenemos el curso, de lectura veloz, que comienza, este 15, de, febrero, y vamos a tener otro curso, de lectura veloz, y aprendizaje acelerado, el día 2 de marzo, también, les anunció, que está por empezar, el curso, el curso, ojo con esto, el curso, que voy a dar, un gran curso, para los jóvenes, que es, un curso, de selección, de carrera, anuncio, que tenemos un curso, de selección, de carrera, para los jóvenes, y en el curso, también, muy pronto, ya, el curso, de manejo, del estrés, y anuncio, que vendrá, el curso, de autoestima, y ustedes, tanto, anhelan, y desean, siempre, que yo dé, así es, que muy pronto, ya les voy a dar, las fechas, del curso, de autoestima, del curso, de manejo, del estrés, ya de hecho, están, calendarizados, el curso, de orientación, vocacional, y los cursos, de lectura veloz, y el próximo, día, 30, de junio, el gran, diplomado, de desarrollo humano, donde hablaremos, de todos estos temas, y hablaremos, de energía, jánica, el desarrollo, de la inteligencia, emocional, el árbol, de la vida, las constelaciones, familiares, todos los temas, que estás esperando, que toque, sobre el desarrollo humano, la psicología profunda, yunguiana, el psicoanálisis, freudiano, y las técnicas, de hipnosis, para dejar, de fumar, dejar, de tomar, y transformar, nuestras vidas, estén muy pendientes, porque este diplomado, lo doy una sola vez al año, y duran nueve meses, y comenzará, el próximo, recuerden la fecha, el próximo, 30, de junio, 2018, así es que amigos, es un gusto, poder comentarles, todos los proyectos, que tenemos, para el año, y un gusto, recibirlos aquí, en este espacio, todos los días, en el canal, de Pepe Cruz, de YouTube, y claro, por supuesto, también, en nuestra página, de Facebook, es un placer, saber que están ahí, y un placer enorme, estar con ustedes, y ahora, simplemente, me voy a despedir, les agradezco, su presencia, su permanencia, su persistencia, y la lluvia, de deditos azules, la lluvia, de corazones rojos, cuantos deditos, estoy viendo, cuantos deditos azules, estoy viendo, que gusto, ver esos deditos azules, que ustedes tienen ahí, es un gusto enorme, para mí, ver tantos deditos azules, y corazones rojos, corazones rojos, y caritas amarillas, en este día, tan frío, 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 muy frío, pero mucho, muy frío, en la ciudad de México, y muy nublado, y luego con gotitas, de lluvia, un día muy helado, pero con mucho calor, en el corazón, mucho calor, en la conciencia, eso, es lo que importa, en la vida, tener el calor, por dentro, y el entusiasmo, a flor de piel, y la alegría, el optimismo, para crecer, y ser cada día, mejores padres, mejores hijos, y mejores seres humanos, amigos, muchas gracias, me despido nuevamente, diciendo, como decimos, todos los días, si puedo, es fácil, y lo vamos, a lograr, y lo vamos, y lo vamos, Gracias.